Vamos a preparar hoy el mismo menú que vamos a preparar el próximo día de Nochebuena. Y así cualquier detallito que queráis podéis haceros con él y el próximo día, como repetiremos, el mismo menú que van a ser dos platos y un postre, podéis tener aquí ya el menú de la Nochebuena. Y sin embargo, os voy a dar más juego, como os he ido explicando estos días, y ayer os dije que como con platos que vamos a ir haciendo esta semana, podéis arreglaros para el día de Nochebuena hacer un menú completísimo. Que este menú, que es el que yo tengo pensado, nos concuerda bien, que no os va, que hay otros platos que os van a gustar más, pues tranquilamente quitáis uno de estos y ponéis otro de esta semana. Y cualquiera de ellos va a ser un buen complemento para hacer un gran menú para este día de Nochebuena. Pero hoy, de entrada, vamos a atacarle a este menú de tres platos. Hoy es especial y este lo repetimos, acordaros, el día de Nochebuena. ¡Qué bonita es la Navidad! ¡Qué bonita! Pero qué cara suele ser. Suele ser, digo, porque la vamos a hacer barata, la vamos a hacer sencilla y ordenada. Y además, de luz. Y para empezar, cremita de coliflor. Una verdura muy de invierno, de la que los mayores consumidores de la coliflor son los italianos y los franceses y también los ingleses. Nosotros andamos un poco más cortitos, un poco más cortitos. Sin embargo, nosotros comemos mucha verdura. Pero la coliflor es una verdura que, además, os recomiendo que cuando la cocinéis, la cocinéis sola. Que no la mezcléis con otras verduras porque tiene tal personalidad que quita el sabor a otras. Hoy vamos a hacer una crema, suave, suave, muy fácil. Vais a ver. Vamos a poner agua limpia, pura y cristalina. Bueno, estos días de Navidad son importantes porque en casa está la familia. Están todos, los chavales están de vacaciones, el marido ya ha tomado cuatro vinitos con los amigos, ha venido y a colaborar. ¿Entendido? Si colaboráis en la cocina, no os pongo a fregar, ¿eh? Bueno, bien. Bueno, vamos a poner a cocer. Aquí tengo unos quesos, una muestrita de quesos que luego vamos a acompañar con un poquito de queso también el tema. Unas patatas peladas. ¡Qué buenas son las patatas! Y no engordan. La ventaja de estas Navidades es que vais a poder comer sin parar, porque la verdura no engorda. Y unos trozos de patata tampoco, y más si es cocidita, ¿eh? Hacemos unos trozos de patata, así. ¡Uy, qué Navidades más baratitas! ¡Qué arregladito! Lo estamos haciendo todo, ¿eh? Patatitas. Ya sabéis que hay dos tipos, hay dos patatas que tienen label de calidad. Hay una patata gallega y la patata de álava, ¿eh? En álava, en Salvatierra concretamente, es donde se da el 70% de la patata de siembra, 70-80% de patata de siembra que hay en España. O sea que tendrán buenas patatas, digo yo, los alaveses. Ya sabéis que suelo decir yo que le llaman al cerdo chato alaves. Porque acompaña, da calor y sirve para comer. En mi viaje a Argentina me quedé sorprendido el cerdo más caro que la ternera y la vaca. Me quedé sorprendido, porque eso aquí no es así, ya sabéis que no es así. Y la explicación debe ser bastante fácil. Dice que en Argentina, como tienen tanto prao, tanta hierba y demás, pues entonces es mucho más lúcido que las vacas que crecen solas por el campo. Se hacen grandísimas y los cerdos hay que darles de comer, hay que limpiar, hay que no sé qué. Y el día que necesitan dinero, pues cogen ocho vacas, las venden y ya tienen dinero. Esa facilidad deben de tener. Bueno, pues mira, al cerdo, apagar, apagar. Bueno, ponemos la coliflor con las patatas a cocer. Sal, chorrito de aceite de oliva. Y esto vamos a dejarlo aquí, cocer como media hora. Es media hora, 30-35 minutos. Cuando esto esté cocido lo vamos a pasar todo bien fino. Lo pasaremos todo bien fino y luego haremos un sofritito. Un sofritito con un poco de cebolla, unos taquitos de queso y unos trozos de coliflor cocida y rebozada para acompañar. Y al final, costroncitos de pan frito. O sea que es una crema muy sencilla, muy humilde, pero muy bien acompañada y muy completa, muy nutritiva. Vamos a esperar esta medida. A mitad de cocción le he puesto la cebollita y los taquitos de queso. Un queso el que a vosotros os agrade. A mí me gustan los quesos que sean un poco suaves, que no tengan demasiado... Que la crema de coliflor, que sea coliflor lo que predomine. Con un toquecillo a queso. En este caso le he puesto un poco queso de cabra. Voy a pasarlo todo bien pasado, fino, fino. La ventaja que tenemos en España con los quesos, que tenemos 112 quesos localizados y clasificados. Y con diferencia a otros quesos en Europa, que casi todos son de vaca. Aquí tenemos mucho queso de cabra, de oveja y de vaca y mezclados. Pero cabra y oveja mucho. En Europa casi todo es de vaca. Muy bien. ¿Cómo sube el aroma a coliflor y el aromita a queso? Perfecto. Bueno. Voy a colocar la crema. Bueno, la voy a aguantar ahí un rato mientras freímos los trozos de coliflor y los trocitos de pan. Vamos a ver. Encendemos estos dos fuegos. Ponemos chorrito de aceite en cada uno de ellos. Este para los trozos de coliflor. Y este para los casquitos de pan. Vais a ver qué lúcido queda. Y qué crema hemos hecho más sencilla, más baratita, sin ningún problema. Unos taquitos de coliflor que están cocidos. Pasamos por harina y por huevo. Harina y huevo. Sencillo, ¿eh? Esto es para que vaya con tropiezos. Con vuestras famosísimas paellas. Con tropiezos o sin... Ya sabéis que con las paellas a unos les gustan con tropiezos y a otros sin tropiezos, ¿eh? A mucha gente le gusta el arroz y pasa de los tropiezos. Un arroz con conejo, conejito, pero sin huesos. Quitándole la carnecita, limpia, limpia, blanca, blanca. Bueno, con esto me voy a darle. Así. Retiro esto. Pasamos bien por la harina. Le quitamos casi toda. Así. Retiramos la harina. Nos lavamos las manitas. Muy importante la limpieza. Muy importante. Y ya os he dicho a los maridos y a los hijos que si echáis una manita en la cocina, igual os libráis de fregar este año. Bueno, pero como me entere yo, como me entere yo que no estáis colaborando, el año que viene a los hombres os pongo a fregar, ¿eh? Ayer me decía uno, oye, Carlos, no digas que nos vas a poner a fregar, que nos hunden. Y yo, bueno, pues echar una mano en la cocina. Echar una mano. Que ellas estos días están asfixiadas, porque entre que tienen que hacer los regalos, de que no sé qué. ¿Cómo es? Me contaron uno muy bueno, muy bueno. Le dice un marido a una. Dice, mira, no... No hagas que salga de mí esta bestia que tengo dentro, ¿eh? Y dice, uy, pues sí que me dan miedo los ratones. Me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno. Ponemos aquí la crema de coliflor. Ahí. Mirad qué presencia, ¿eh? Ahí está. Para que veáis, fijaros, ¿eh? Le voy a echar en crudo un chorritín de nada de aceite de olivas. Ay, para darle... Saborío. Vamos a freír los casquitos de pan. Aquí. Y aquí los trocitos de coliflor. Pasados por huevos. Harina y huevo. Este va a ser el acompañamiento feliz. Venga. Vale. Vale. Esto va a que arde. Perfecto. Bien limpita la cocina. Bueno, primero los costroncitos. Estos ya los tengo. Los vamos sacando aquí. Estos costrones recién salidos de la sartén y al minuto todavía suelen quemar, ¿eh? Estaros atentos. Qué ricos son riquísimos. Pero como alguno, ahora le digas, toma, coge. Si no coge la mano, lo suelta rápido. Uy, qué rico. La coliflor rebozadita. Esto también para cualquier menestra de verduras. Oh. Qué detalle suele ser este. Yo, en las casas donde, o en los restaurantes donde se rebozan las verduritas para las menestras, me parece de una delicadeza porque las verduritas cocidas y luego rebozadas, la verdad es que siempre chupan un poquito de aceite, ¿no? Pero, pero tienen un toque de distinción. En Bilbao hay un sitio, el Quirol, que ponen una menestra, es un sitio pequeñito. Pequeñito, pequeñito. Pero es curioso porque la abuela con ochenta y pico años todavía está traiendo los platitos de la cocina hacia el comedor y me da un gustazo. Y eso es de una, eso es de una humanidad y de un, no sé, de un cariño. Una abuela de más de ochenta años todavía trabajando a su ritmo, pero se le ve contenta, encantada. Eso, eso es de un gustazo. Y la Navidad, si hay algo que es tierno en esta vida, son estos días, ¿no? Que nos podamos juntar las familias, que vienen los familiares de lejos, de haber trabajado, de haber sufrido y de haber aguantado. Porque se aguanta cantidad. Mira, pues hay que saber sacar provecho a estos días en casa, ¿eh? Que no hay nada, nada más gratificante que una familia en el entorno de una mesa. Y como sé que no os lo voy a complicar con el precio, os voy a dar la oportunidad de poder estar todos juntos y disfrutando. El que quiera ángulas que las compre, ¿eh? Que pueda que las compre. Pero yo sé que la gente tiene muchas limitaciones. Yo, por eso, me preocupo de hacer algo que sirva para todos. Bueno, y aquí ahora, los costroncitos. En el centro, por ejemplo, así. Y los trozos de coliflor en la vuelta. Y no me digáis que esto no tiene cariño. Porque me entrego. Le pongo toda mi alma. Y el precio, a ver. ¿Qué pasa con el precio de este plato? ¿300 pesetas? ¿500? Vamos a estar, vamos a volvernos locos. ¿500? Pues, ala, 500 pesetas. Y una rama de perejil, que su precio tendrá. Su precio tendrá. Y una rama de perejil, pero fresco, ¿eh? Vamos. A ver si vamos a elegir aquí. Un perejil sin fundamento. No, 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 no. Perejil con mucho fundamento. La Navidad es algo muy, muy rico. La Navidad es algo muy, muy rico. La Navidad es algo muy libre.